NAS Buenos días Quería hablar con vos Podrías dejar eso por favor Hay un problema bien grave Tengo que decirte Voy a hacer corte de personal Porque Las finanzas Nada más bien en la empresa Y Pues Vos has sido el El que voy a despedir Pues no puedo No puedo cubrir el Pero ¿Por qué si yo he hecho mi trabajo bien? Yo he sido bien puntual En todo No entiendo por qué Yo siempre he tratado De echarle ganas Incluso a veces me quedo hasta horas extra O vengo antes O sea nunca le he faltado En nada No entiendo por qué Incluirme a mí en eso Pues Ese no es mi problema El problema mío es que Ya no puedo cubrir Ya tu Tu salario Pues Entonces Y es todo por qué Darte explicaciones Estás despedido Recuerde tus cosas Y te va por favor Eso es todo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Nada! Estaba jugando a mí un poco ya que usted está tomando ya me llamó la atención y me pareció que usted está haciendo algo para su vida que le va a dañar disculpe mis palabras nada puede dañarme ya estoy hervido me despidieron del trabajo yo hacía todo bien tengo mi esposa que está enferma ni en la casa está sino que donde mi suegra porque yo en la casa ya ni pasaba por pasar trabajando ya ni estaba con ella y yo lo único que ganaba era para los medicamentos de ella y sinceramente hoy que ya no tengo donde muchachos me permiten darme un momentito quiero contarle algo de algo, una historia nomás hay disculpas que le entrego aquí hace un buen tiempo pasó esto fíjese que un joven que lo despidieron como ustedes del trabajo y como que si solo ese trabajo ya era que él pensó que ya la vida se le había terminado y al final pues empezó a los vicios perdió su esposa el hogar lo perdió completamente y dijo siempre en el trago el trago y no hay ninguna solución ese joven sabe quién era ese joven era yo y mire terminé sin nada terminé sin el trabajo sin el hogar sin mis hijos me abandonaron me dediqué todo a perder y allá ando mire ahorita recogiendo basura y cualquier cosa yo de modo que yo pues mire cuando uno tiene una una idea como la que usted tiene ahorita y disculpen esto no lo va a llevar a bien usted va a terminar mal usted tiene futuro yo a cualquiera le cuento esta historia y agarre consejo a tiempo ahorita usted está a tiempo que usted puede recapacitar así como lo oye y hay disculpen mis palabras y el tiempo que yo le quité pero me preocupa porque usted está joven y tiene futuro tranquilo yo sé que va a salir adelante pero el trago no es la solución para eso que usted tiene yo le comparto mi experiencia lo que me pasó y mire yo terminé en la calle y así ando mire allá ando por un lado y por otro recogiendo basurita entiende que ahí me perdona el tiempo pero yo quisiera que usted recapacite gracias bueno entonces ahí pase bonito día oye me voy retirando otro día es otro asunto por aquí ¿por qué venís tan temprano en el trabajo? ah es que me despidieron ¿cómo? ahora hicieron recorte de personal me despidieron y hice algo que también nunca había hecho pero ¿y por qué no no te dieron o sea te corrieron te corrieron en el mismo rato de un día para otro? solo me dijeron que era recorte de personal y que vivo incluido y me empecé a tomar ¿cómo? pero si vos no nunca has andado haciendo esas cosas no encontré que hacer pero ya reflexioné y de mañana y de mañana en adelante voy a tratarte de conseguir trabajo y te prometo que voy a conseguir yo sé que sí siempre lográs lo que querés y ya vas a ver que Dios nos va a ayudar y vas a poder conseguir un nuevo empleo si querés que te prepare algo de comer o algo no sé si ya comiste no pero me voy a levantar y voy a ayudarte va